¿Cómo le va, doctora? Muy buenos días. ¿Cómo estás, querido Santiago? Buenos días. Cada día más bella y más joven se la ve, doctora, de verdad le digo. Ese es un trastorno de la vista que solemos tener todos los jóvenes como vos. No, para nada, para nada. ¿Cómo le va, doctora? Está un poquito con problemas en la garganta. Fue muy gripada porque vos sabés que fui a dar una charlita a gente muy buena de Hurlingham en una plaza, muy linda la charla, la gente hermosa, y vos sabés que la gente de la plaza se acercaba, o sea, transeúnte, fue una experiencia muy linda porque te muestra cómo la gente sencilla de nuestro país sigue conservando en su mayoría los valores tradicionales, ¿no? Pero no así la gente más aburguesada, te diría que yo que me muevo en el ambiente universitario, está lleno de ateos, agnósticos, soberbios, cientificistas, globalistas, todo lo que ya conoces. Pero me hizo mucho bien porque me llamó un grupo de Hurlingham hermoso, unos docentes, y toda gente muy sencilla, querido Santiago, y hablar de la familia, de los padres, de qué es el matrimonio, todas esas cosas que cuando yo era chica ni se hablaban porque eran las lógicas, ahora tenés que recordarlas. Y me dio realmente mucho gusto, pero hacía mucho frío, y a pesar de que yo estaba abrigada, me enfrié y me gripé mal. Se tiene que cuidar, se tiene que cuidar, se tiene que cuidar, mire que necesitamos esa voz potente por muchos años más, ¿eh? Eso, lo que Dios disponga, Santi, siempre, como decía, no me acuerdo que es santo, como Dios quiera, cuando Dios quiere es lo que Dios quiera. Me encantó la frase, me encantó, me encantó. Tenemos que averiguar de quién es. Doctora, muchas gracias por su amabilidad, por su buena onda, gracias a la gente que la ayuda también por su disposición buena onda, muchísimas gracias de corazón. A ver, el día de hoy vamos a tocar varios temas, si el tiempo nos lo permite. La verdad es que tenerla enfrente para nosotros es un deleite, y para entrar en tema, para entrar en tema, le comento algo que no sé si usted está al tanto, pero se lo comparto. Las últimas dos o tres veces que la entrevisté, ya creo que esta es la cuarta vez que tengo la posibilidad, en esas oportunidades yo era protestante, y hoy por hoy es la primera vez que la entrevisto siendo católico, abracé la fe católica. Es una gran noticia, ya me había comentado Graciela que charló de eso contigo, es una alegría muy grande para mí, bienvenido a casa y de vuelta a Roma. Muchísimas gracias, la verdad para mí es un deleite, es un mundo nuevo, me encuentro acá, así mirando para todos lados, me estoy deleitando en el catolicismo y creo que la vida no me va a alcanzar para poder deleitarme en todo lo que el catolicismo es. En la actualidad vemos que, al menos acá en Argentina, que es al menos yo aquello que puedo mencionar con mayor claridad, en Argentina hay un auge del liberalismo, con la figura de Javier Milei, particularmente estas elecciones que se dan de aquí a unos meses, parece que lo tienen como uno de los principales candidatos. Y yo me pregunto y digo, porque veo a muchos cristianos que están detrás de Milei y detrás de todo lo que representa ideológicamente Javier Milei, y digo, en este plano político, en este contexto político en el que nos encontramos, donde, reitero, aparece fuerte nuevamente una figura de liberalismo y que está seduciendo a tantos, el católico, ¿cuál es su rol? Bueno, entonces, dos aspectos de la pregunta. La primera, este método es el que se ha aplicado en la Argentina desde hace unos años, un poquito más de 40. Es decir, se aplica primero una política comunista de supresión de libertades, como fue durante Alfonsín. Acordate que Caputo y Lulé, la gobernadora de Buenos Aires, fueron los principales activistas de la revolución comunista de mayo del 68 del país. Cuando se les saca a la gente todas las libertades, se van expoliando los recursos del país. Se hacen en forma totalitaria convenios con China, etc. Y después viene una política liberal, que fue en esa época con Menem, el neoliberalismo. Soy libre, hago lo que quiero, me lleno de plata. Entonces, ¿qué implica el liberalismo? El que tiene más plata, vos sos la empresa multinacional de energía, y bueno, compras por Chirola, es la empresa de energía, y después la cobras como nos pasa ahora. Él regaló las empresas, porque en realidad ningún argentino tiene la capacidad de compra de una empresa de energía que tiene Shell Petroleum Company, por ejemplo, de Rockefeller. Entonces, las grandes corporaciones compran los bienes importantes, los bienes de producción, los bienes importantes del país, como la energía, el terreno, y demás. Además, pero qué horror, por supuesto, primero eso fue precedido de los medios de propaganda, donde las empresas dan déficit y déficit y roban el otro día, me dijo uno. Y entonces después la diste a manos privadas, extranjeras. Y ahora nos cobran carísima y no pagan un solo impuesto, porque el impuesto que el Estado quiere cobrar sale en la boleta como que lo tenés que pagar vos. ¿No es cierto? Ellos son poderosos, compran, tienen el dinero, en el liberalismo le podés, como bien dice Milley, el mejor postor, oferta y demanda. Ninguna empresa nacional tiene la capacidad adquisitiva que tienen las corporaciones. Rochefeller o Rothschild, o el Banco Europeo de Rothschild. Entonces, así hicieron con todos los países. Después de una política comunista, aplican una política liberal, entonces se pierden todos los pocos bienes que quedan, van a manos de multinacionales, que curiosamente son las mismas que financiaron la revolución comunista. Rochefeller financió la revolución comunista contra Rusia, incluido el viaje de Trotsky. Entonces, ¿con qué finalidad? Una vez que a través del liberalismo se exponen los bienes, la mejor manera de someter a una población es un régimen comunista. Entonces, después de esto, neoliberalismo, después viene una política socialdemócrata en la Argentina con De la Rúa, y finalmente una política marxista con los montoneros de la década del 70, que configuraron el Frente de Todos, que ahora no sé cómo se llama Frente Patriótico. Entonces, una vez que te saturan con la, ¿cómo te digo?, sacarte todas las libertades, vos imagínate, este te obliga al aborto. 250.000 niños por año son asesinados, con el aplauso de este gobierno, en el vientre de sus madres. Te lo digo con certeza, porque hasta el 2018 teníamos más de 700.000 nacidos vivos. La verdad tuvimos 500.000 en el año pasado, o sea, 250.000 niños son asesinados en el vientre de sus madres todos los años, y el gobierno festejó. Te hace matar, te obliga a educar a los niños en la corrupción de menores y la pornografía, que es la ESI. ¿No es cierto?, los padres desesperados. Te pone un régimen impositivo, incapaz de sobrevivir a nada. Y te pone obstáculos de tal manera a la iniciativa privada, que vos querés poner una empresa, te esquilma, te saca todo lo... Es imposible. Mientras ves, como pasa en todos los gobiernos comunistas, que se dan la gran vida, por supuesto tienen bienes injustificables, una cosa monstruosa. Acordate, en plena pandemia, Alberto Fernández hizo la fiestichola en el sur. Pero eso no es nada. Cuando vimos la bóveda de dinero de los Kirchner, los bolsos de dinero de los Kirchner, entonces todo eso produce en el pueblo una gran saturación. Está todo manejado. Y entonces, ¿qué pide? ¡Ay, los libertarios! Que el Estado se vaya al diablo. Entonces hacemos lo que queremos. Que por supuesto es una enorme falacia. ¿Qué hay en el que el sistema quiere? Eso es el globalismo. Porque el Estado es la nación jurídicamente organizada. Entonces no es que no haya Estado, sino corregir el Estado y darle a las instituciones el valor que quieren. Porque si vos no tenés Estado, no tenés ningún sindicato, corporación y no tenés familia, sos un pobre infeliz a merced del sistema, sin ningún cuerpo intermedio que te contenga. Entonces cuando mi ley proclama la disolución del Estado, está dando el último paso de destrucción del país después de los Kirchner. Y eso está totalmente contemplado. O sea, no es al azar. Él es un hombre inteligente. Y él lo ha dicho claramente. Él ha dicho que hay que entregarla a Patagonia. Lo ha dicho claramente. Y ha dicho, fíjate vos, algo que me llamó tanto la atención, que es la contradicción con su liberalismo, que su persona política más admirada es Margaret Thatcher. Margaret Thatcher pertenecía al ala socialista del gobierno inglés. Y estaba totalmente desacreditada. Y con la guerra de Malvinas levantó sus puntos. Usó la guerra de Malvinas porque ya la querían echarle al gobierno, estaba muy descalificada, y representa el ala socialista. Y él dijo que era la mujer más admirada. Entonces, es libertad. Y dijo, mi aliado natural es Israel. Israel tiene una política socialista. Los kibbutz son socialistas. Toda la política de Israel es socialista. Entonces, uno tendría que preguntarle, pero, ¿para quién el liberalismo? O sea, vos admirás ese sistema, pero acá querés poner un gobierno neoliberal, por lo menos, hasta que las grandes empresas se lleven todos los recursos naturales que nos quedan. Porque nada es de la libertad, por supuesto. ¿Cómo le vas a poner un límite? Si vienen, como están viendo las empresas pesqueras de todo el mundo, con redes spoilers, si eso es la libertad. ¿Me permite? ¿Me permite hacerle una pregunta? Sí. Digo, muchos jóvenes creen que, como usted bien ha repasado, lamentable historia reciente de nuestro país, que ante tanto socialismo, 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 la única forma de equilibrar este desastre cultural y económico en el que nos encontramos, es el liberalismo, porque no hay otra opción, no hay otra vía. O sea, ¿el catolicismo es algo? ¿Hay una otra opción? Verá, tené presente que, a pesar de que te van a trachar de conspiranoico, todo esto que llamás globalización responde a organismos que gobiernan. Yo te nombré alguno, te ha visto que el más importante es el CFR, el Consejo de Relaciones Internacionales, que lo crea Roquefer en 1920 en la avenida 68 en Nueva York, ¿no es cierto? Ese organismo crea en la Argentina en 1972 con la anuencia de Pocho, ¿cómo se llamaba el Partido Autonomista? El CARI, Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, al que pertenecen todos nuestros ministros de Economía y todos los formadores de opinión importantes. Entonces, cuando gana un vicepresidente, Manuel de York, se fundó también, Roquefer funda la Casa de las Américas en frente al Consejo de Relaciones Internacionales, pasa a ver ahora en elección, viaja a la Casa de las Américas, cruza el CFR, viene con instrucciones al CARI, donde toda esa gente que pertenece al CARI sabe qué política económica y qué tiene que hacer. Entonces, ese sistema que es muchísimo más inteligente que todos nosotros, hay miles de ingenieros sociales trabajando, está manejado por un grupo de personas con nombre y apellido, yo estoy nombrado varios, y puedo incluir a Carlos III, que es temible, el rey inglés. Es temible. Quiero recordarle a la población, los que quieran estudiar en el Instituto Tavistock, que Churchill, a quien tanto admira mi ley, mandó bombardeos sobre las poblaciones civiles durante muchos años para ver en qué momento se quebraba la resistencia del hombre, que dejaba de ser patriota, por ejemplo. No es cierto, los experimentos que hizo Churchill son monstruosos. Entonces, esos institutos que gobiernan, esa gente que forma esos gobiernos encabezados por Rockefeller, Rothschild, Morgan, Harrison, son las familias de segunda línea, como los Ashley, Julian Ashley, Galton, Darwin, todas esas familias fundaron un movimiento genésico y finalmente hacen un organismo de gobierno en el año 1903. Cuando muere la reina Victoria, se asocian con la corona inglesa y la nobleza negra europea. El libro se llama Club de los 300, fue el primer organismo de gobierno mundial como tal, con la corona británica a la cabeza. Ese organismo es el que va a transferir a Rockefeller en la administración de poder y promover la revolución comunista de 1917 contra el SAR, Nicolás Romanov. ¿No es cierto? Para destruir a Rusia que surgía como una indudable potencia. Entonces, eso eran muchas personas, no te voy a cansar del ataque, pero el nombre de las principales está incluida en la corona holandesa y en 1954 se reunieron, en el año que yo nací, los principales jerarcas que son seis. El monarca inglés, en ese momento la reina que acaba de morir, la reina de Dinamarca, la reina de Holanda, Rockefeller, Rothschild y Morgan en un hotel holandés que se llama Hotel Bilderberg. Esa pequeña elite es la última instancia de poder en el mundo, es decir, la última decisión está ahí, se llama a sí mismo Grupo Bilderberg o Grupo de los Olímpicos y una colega tuya, la doctora Cristina Martín Jiménez, se doctoró en ciencias de la comunicación con esa tesis, el Club Bilderberg. Para los que estén interesados en leerlo, es una de las periodistas más serias y completas de España, ¿no es cierto? Y hay un periodista también más conocido que es ruso, que es Daniel Stulin, que también escribió el libro Club Bilderberg. Entonces, estamos hablando de un organismo de gobierno con un enorme poder. Esto pasó en toda la historia. Cuando un grupo almacena enormes cantidades de poder y dinero, va a dominar a los otros grupos. No hay nada nuevo en la historia del hombre. Cuando te dicen que el fenomenico realmente es propio de la incultura de la gente actual, que no sabe que siempre ha sido así. Justamente el cristianismo irrumpe en la historia para que eso no pase. Cuando vos, a través de la reforma protestante, suspendés o deformás el cristianismo, das pie a este paganismo enorme con egolatría y con ambición de poder absoluto. Mirá, Freud también fue funcional en el sistema, fue del sistema, era marxista profundamente, y lo ponen al frente del instituto Tavistock, ¿no es cierto? Y crea el psicoanálisis justamente para romper el vínculo de los hijos con su madre y también con su padre, matar de forma el mito de Sófocles que tan, el mito de Dipo, es decir, la tragedia de Dipo que escribe Sófocles, lo deforma de tal manera que le presenta al joven que la madre de él que vendría a ser yocasta lo rechazó y luego lo quiere sobreproteger y castrar para que se quede con ellos. Entonces el niño que hace psicoanálisis terminó odiando a la madre. Y como Edipo mató a su papá que es Layo, también el varón tiene que matar a su padre simbólicamente para crecer y hacer su... ¿Por qué hace esto Freud cuando crea el Instituto Tavistock? Porque Engels que era el foco de su total admiración, él dice claramente yo no quiero ayudar al hombre quiero hacer la revolución en la mente del hombre, así lo dice Freud. Engels en el libro La familia de la propiedad privada y el Estado de 1884 dice que los grandes obstáculos para imponer el comunismo a nivel mundial son la familia monogámica de la religión católica. Entonces ellos saben toda persona por supuesto y mucho más del pueblo judío sabe perfectamente que la transmisión de la tradición se hace por la mamá eso es admirable el pueblo judío como tantas cosas admirables muy admirables que tiene una es esa la veneración de la madre porque ellos saben que ahí está y vos también querido Santiago la primera de María que escuchaste cuando pequeño fue seguramente de labios de tu madre yo así ha sido en todas las personas católicas que conozco y de distintas orientaciones lo primero que vos aprendés es lo que te enseña tu mamá en la CUP entonces Freud concreta con el psicoanálisis la separación absoluta y el rechazo del niño y el joven a su madre y la transmisión de la tradición cristiana que ella le va a hacer y eso se hace institucionalmente en un organismo que crea lo que FEDER para eso para eso lo que FEDER va a financiar también la revolución comunista china y la revolución cubana a través de distintos financiistas y otros subterfugios él está atrás de esa financiación ¿no es cierto? entonces primero hay organismos de gobierno vigentes que son cuando vos seguís la ruta del dinero fácil no tenés que hacer ninguna misteriosa operación seguís la ruta del dinero los dueños de los bancos quiénes son los acreedores de los préstamos internacionales morís siempre en las mismas manos por supuesto Rockefeller incorpora cuando hace el G8 incorpora a China el principal inversor del Fondo Monetario de China Comunista ¿qué me pueden decir los libertarios? básicamente el liberal no se está dando cuenta que está jugando a favor de todos estos seres inmundos que en definitiva a mayor poder mayor control y mayor esclavitud y mayor esclavitud le están haciendo el juego es como la la chica que usa el pañuelito verde que cree que está batallando por una causa justa y en definitiva y en definitiva totalmente que loco porque hay veces de que vemos lo superficial el cascarón únicamente y vemos bueno de inmediato che loco no llego no llego a fin de mes ¿cuál es la solución el loco despeinado este que te viene a decir que bueno aplicando ciertas políticas vas a llegar a fin de mes y vas a poder progresar pero hay todo una historia de fondo que en definitiva termina trayendo sus consecuencias ¿no? entonces vos me preguntaste ¿cuál es la opción? claro que hay miles de opciones hay opción porque esto esto es muy bueno esto es muy bueno apuntalarlo porque mucha gente va a decir bien la opción para el socialismo y para todo esto que vivimos los últimos 20 años en nuestro país únicamente es el liberalismo es el capitalismo representado por el liberalismo ahora mi pregunta es ¿verdaderamente hay una tercera opción hay una opción que va en armonía con la iglesia católica? hay mucho más que tercera opción esta es una gran creación de los grandes capitales el bipartidismo fíjate que en Inglaterra los Tory los laboristas en Estados Unidos los republicanos y los demócratas y acá hace muchos años se trata de hacer lo mismo desde que admiro la democracia reducir toda otra expresión a las dos posiciones liberal y marxista que son las dos controladas por los mismos ambos ¿no es cierto? y hay otras por supuesto ¿qué es la proposición cristiana? ¿por qué te crees que los liberales denostan a esa esplendorosa época de la humanidad que se llama la edad media para ignorarla? el oscurantismo claro y no saben la incultura no saben que allí se fundaron todas las universidades Oxford Salamanca Chartres París todas todas Milán todas fueron fundadas en esas edades ¿no? todos aquellos centros educativos que hoy todo el mundo que quiera formarse daría todos sus ahorros para poder formarse ahí y tener ese título prestigioso esos salieron de los oscurantinos del oscurantismo en el siglo XII es increíble la ignorancia ¿no es cierto? entonces en ese momento fíjate vos que había una unidad religiosa donde el Papa esgrimía el poder espiritual la organización social era un feudalismo pero no como lo pintan los libros actuales sino que todas las actividades humanas que no eran militares es decir que el señor feudal era el poder militar te podría decir la iglesia instruía todos los monasterios las abadías que se salvaron de las invasiones bárbaras se enseñaba a leer a escribir a trabajar la madera lo que los monjes hacían lo enseñaban al pueblo todas esas obras de arte que ves en toda Europa fue fruto de esa enseñanza humilde metódica silenciosa y anónima de miles de abadías que dedicaron su vida esos monjes a instruir al pueblo sacarlo del salvajismo y civilizarlo entonces todas las actividades que no eran militares se agrupaban en corporaciones entonces tenías la corporación de los niños cantores de los cantores la corporación de los constructores la corporación de los herreros la corporación de los panaderos ningún rey podía ir a la guerra si no tenía el acuerdo de todas las corporaciones ningún rey podía ir a la guerra si no tenía el acuerdo de todas las corporaciones de dónde sacaron todo lo que es Hollywood que es un honor de propagandamiente entonces el Estado puso el libido mientras no dañes al otro él prohíbe el Estado cristiano la esclavitud el siervo no es como lo pintan las películas el señor podía perder toda su riqueza y se lo podían desterrar matar pero los que trabajaban la tierra eran los dueños de la tierra nadie los podía sacar mirá que curioso ellos vivían sus hijos sus nietos hicieron la patria y eran custodiados porque cuando había que ir a la guerra ellos no podían ir iban los los caballeros la exponer subían en la fuerza militar que marcaba entonces va surgiendo esa existencia de las corporaciones es decir la unión por el tipo de trabajo que vos tenés entonces quien te va a defender más que tu vos panadero que otro panadero el verdadero origen de las corporaciones y el Estado son libres de hacer todo menos de infligir un daño a tu prójimo entonces que hacía el Estado hacía la guerra hacía justicia y hacía caminos que es lo único que tiene que hacer el Estado con que el Estado haga justicia pero justicia en serio si vos sos Rockefeller y estás como hizo Bill Gates fundiste a todos los propietarios te quedaste con toda la tierra estadounidense para hacer agroexpedimentos el Estado debe hacer justicia y decir que eso es ilegal y debe fusilar a Bill Gates porque eso es parte de la guerra me entiendo entonces tiene que hacer justicia hacer la guerra y contra quien hace la guerra contra los que invaden a tu pueblo como fue la gesta de Malvinas que Milley dice que no está de acuerdo es el punto estratégico austral más grande del mundo y se ve que Milley no leyó el libro de Jeremy Moore No Picnic donde el jefe de la tropa británica dice fui a comer un picnic 24 horas matar unos cuantos indios y volver y encontré un ejército ferozmente entrenado y ferozmente patriótico que infligió más bajas en Inglaterra después de la segunda guerra mundial llegué a dudar de la legitimidad de mi presencia en el Atlántico Sur entonces hay que me acuerdo no es que el pueblo estaba en otra cosa porque todos mandamos bufandas que muchos soldados me trajeron de vuelta y me acuerdo cuando Pierini y todos los actores dieron sus joyas una viejita actriz los últimos aritos que tenía los dio para los soldados que hay errores errores una guerra que se anticipó ocho meses de lo que estaba planeado y que Inglaterra llevó seis meses antes sus tropas a ensayar al Mediterráneo entrenarlas al Mediterráneo provocar esta guerra justamente para sacar a la Argentina del medio que además no lo hubiera ganado porque lo dijo Jeremy Moore ganó porque intervino la flota de la OTAN que desembarcó en San Carlos que además no podía hacerlo porque Estados Unidos había firmado un tratado que se llamaba TRIAC tratado interamericano de defensa recíproca estos son los liberales el paraíso liberal traicionó el tratado y se volvió contra el pueblo argentino que pertenecía al tratado interamericano de defensa recíproca eso es el liberalismo entonces ¿qué es la guerra? eso la paz dice Marco Obrero es la continuación de guerra a continuación de la guerra con términos diplomáticos eso es la paz porque vos tenés que estar cuidando siempre tu frontera ¿cómo puede ser que el gobernador Morales de Jujuy reforme la constitución porque se le da la gana y ponga los objetivos escondidos en palabras de la agenda 2030 que hizo Rockefeller para sacarle la propiedad de la tierra a todo nuestro país la parte de campo nuestro país rural el interior de nuestro país es derecho posesorio porque el tatarabuelo del tatarabuelo se quedó a vivir ahí y escribió no hay escritura pública es derecho posesorio toda Córdoba Jujuy San Juan se va a desconocer el derecho posesorio y toda la gente que está viviendo de 10 generaciones ahí la saca ¿por qué? porque tiene que vivir en ciudades megayudades controladas con este experimento que fue la pandemia controladas en su acceso y su salida y el campo despoblado lo dice claramente la reforma de la constitución para acceder libremente a los recursos en áreas de derechos el litio que hay en Jujuy es la reserva junto con Chile y Bolivia más grande del mundo del litio entonces como lo prohíbe la constitución reforma la constitución le saca la propiedad a los propietarios legítimos accede al litio y se lo da liberalmente a la corporación internacional que le pague más y ya está eso es el liberalismo vamos aclarando el panorama vamos aclarando el panorama dice un cantante famoso ahora doctora la tercera opción claro llega octubre llega octubre yo tengo que ir a votar yo tengo que y digo bien pará ahora me lo pintás a mi ley el liberalismo de esta manera al pasado no quiero volver existen opciones católicas o el catolicismo mira yo como no existen como no existen acepté una candidatura que me hice una candidatura que me ofreció Santiago Cuño que en realidad él aspira a ser precandidato a presidente porque sabe que va a ser o piensa que puede ser testimonial pero él quiere hablar y decir todo lo que le parece y entonces me ofrece la candidatura o precandidatura a diputado nacional por supuesto que lo hago porque no hay otro que lo haga por lo que vos dijiste a mi me encantaría que alguien en que a veces saliste y poder acompañar a un varón bien puesto que diga lo que estoy diciendo no es cierto tenemos que recuperar nuestra soberanía no puede ser que el ciudadano argentino esté a merced de usureros como es estamos esclavizados por un préstamo totalmente ilegítimo que firmaron las dos cámaras y vos preguntarle a mi ley que te dice la deuda externa que hay que pagarla y ya hemos pagado varias veces el valor total de la deuda con los intereses exponenciales que nos han cobrado que son ilegítimos por ejemplo por eso China hizo el 17 de marzo del 2022 que los dos partidos la falsa oposición y los que gobiernan firmaran el acuerdo unívocamente del nuevo préstamo que gestionó Macri y que concretó Alberto Fernández no es cierto no hay ninguna oposición entre ellos ni tampoco lo va a ver con mi ley va a ser como Menem el neoliberalismo liberar que todas las perdamos los pocos patrimonios que tengamos a manos de las corporaciones extranjeras más ricas para después sumirnos en un comunismo porque ese sí es el movimiento pendular entonces yo obviamente que poco puedo hacer nada solamente llamar estar adentro ¿por qué hice esto? he hecho marchas petitorios escritos publicaciones canales de televisión conferencias en todo el país y en todo el mundo y no movemos el amperímetro el poder se sigue ejerciendo en Buenos Aires en total con total este desparpajo y descaro a expensa del pueblo que te mencioné en Jujuy es a nivel nacional los gobernantes hacen lo que quieren entonces ¿dónde se decide eso? en las cámaras legislativas por lo menos que haya una voz disidente y cuño hecho una lanza estratégica así qué sé yo con gente socialista que tampoco que buscaste los partidos en común y tiene por ejemplo noción de patria de propiedad privada de una aspiración de régimen socialista que sería parecido a la socialdemocracia ¿no es cierto? pero es una alianza estratégica simplemente porque solo sabemos que no vamos a llegar pero bueno en todo caso ¿de qué se quejan? si la mayoría de la gente va a votar junto por el cambio que no al de Cristina como se llama ahora frente patriótico Unidos por la patria que realmente son totalmente comunistas son los montoneros Patricia Bull y se fue montonera entonces ¿de qué están hablando? es una alianza estratégica que pensamos con Santiago y que bueno si llego es muy difícil es casi imposible porque la gente sigue oblovilada con el unipartidismo pero bueno algunos pocos que me siguen creo que podemos recordar los cuatro puntos no negociables de Benedicto XVI que son la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural la defensa de la familia entendida como matrimonio del hombre y la mujer el derecho inalienable de los padres a educar a sus hijos como les parezca y con sus propias convicciones morales y religiosas y la búsqueda insorrayable del bien común Doctora para ya ir aterrizando y sé que ya el tiempo se nos termina pero hay una pregunta que es inevitable y que me gustaría saber su opinión y digo recién hacía referencia al partidismo al bipartidismo perdón al bipartidismo la sociedad se inclina por el pasado el famoso juntos como es frente de todos ahora que le cambiaron el nombre y por otro lado está juntos por el cambio ahora ambos son frentes políticos inmorales y se ha visto esto en leyes como el aborto que independientemente del frente al que veamos ambos estaban combatiendo por lo mismo ¿por qué cree que de algún lado salen esos votos y Argentina es un país católico ¿por qué cree que el católico de a pie no está tan o no parece en las urnas mostrar tanta mostrar sus convicciones y su fe a la hora de votar? yo te digo el catolicismo en Argentina fue minado es decir esto que hablamos y que vos estás descubriendo la mayoría de la gente bautizada no lo sabe no son católicos reales hay muy pocos católicos verdaderos la mayoría ha sido sometida a un proceso de descristianización a través de los medios de difusión masiva tal como soñó Gramsci ¿no es cierto? fíjate que Gramsci cuando cae preso de la cárcel de Mussolini escribe los cuadernos de la cárcel y dice así la iglesia logró construir en 2000 años un pensamiento único un sentido común toda la gente cree que no matar no fornicar no mentir no hurtar todo eso lo cree desde el doctor más excelso a una señora analfabeta y un niño de la escuela primaria en cambio dice nosotros los comunistas solo tenemos unos cuantos seguidores en la universidad porque el pueblo trabajador nos odia entonces dice si logramos cambiar el sentido común de la gente por otros pensamientos otras creencias y nos convencemos de que siempre fue así y usamos para eso los programas de estudio y los medios de comunicación masivos la revolución armada no será necesaria la revolución se hará sola y más adelante dice debemos infiltrar los partidos políticos mayoritarios esto fue exactamente lo que se hizo en Argentina a partir del 83 un proceso gramsciano de cambios de pensamiento de ideología y de creencia a través del bombardeo de los medios de comunicación y de los programas de estudio Caputo prohibió los programas anteriores y dejó contenidos libres y trajo un conjunto de psicopedagogas marxistas de París que se instalaron en el Palacio Pisurno y hicieron este entrenamiento de todos nuestros niños y jóvenes con un pensamiento dialéctico marxista está todo pensado de esa manera entonces no hay un catolicismo militante salvo unos pocos que ya estaba por otro lado si vos has entrado en nuestro hermoso mundo de la fe sabés que nuestro señor lo anunció hace dos mil años y dijo que iba a haber una persecución como no lo hubo nunca ni la habrá jamás pero benditos sean los que perseveran hasta el fin muy bueno gracias doctora tenemos casi mil trescientas personas en línea escuchándola nos gustaría que nos despida con unas palabras finales por favor como no bueno ya te he dicho muchas palabras poco puedo agregar a todo lo que dije solamente que una frase de Marechal que fue uno de los grandes poetas argentinos estamos en un laberinto y del laberinto se sale por arriba elevando el alma a Dios muy bueno doctora siempre es un placer poder oírla y conversar con usted espero que se mejore de salud cuídese cuídese que es un invierno crudo porque queremos doctora para rato y sabe de que acá siempre la estamos apoyando gracias Santiago que Dios te bendiga y que bendigan nuestros oyentes un abrazo enorme Dios te bendiga